Ok, vamos a avanzar con más música de las peticiones pendientes que tenemos en esta noche por acá en El Maricón Vamos adelante con más melodías y avanzamos con esto que suena y dice Aparece Se le gana, soiga Con una mica mirada, hombre de barba cerrada Con un acento de orden, así le habla su plebada Caballero y buen amigo, Alfredo Beltrán se llama Como si fueran mochomos, así lo sigue su raza Siempre los miro cargados, de su vida hoy de bajada Si calienta mucho el sol, se encuentran con toda carga Por eso es que está en la tribu, lo tiene bien merecido Números para las cuentas, la mano para el amigo Caricias para las damas, balas para los enemigos Odio de dos en la mafia, bajadores y bandidos A madridas del gobierno y a los malagradecidos Por donde pasa el mochomo, queda bien limpio el camino Y aproxima un treinta y dos, junto con un treinta y seis El siete le dice al veinte, quiero que se ponga al cien Lo espere en la veintisiete, empezando a amanecer Para playas en Guerrero, para tequila Jalisco Pa' mujeres Juliacán, mi cunes va a dirabato Pa' un buen amigo un abrazo, y ahí nos miramos al rato Y ahí quedó compadre las peticiones pendientes Complaciendo rapidito, como no